¡Cocomelon! ¡Nina! ¡Lucy! ¡Mateo! ¡Juguemos! ¡Sí! A disfrazarse en Halloween y ver lo que podemos ser Soy un pequeño dinosaurio, soy muy aterrador Y un pequeño dinosaurio hace ruidos así ¡Ror! 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 ¡Sí! Soy una bruja muy risueña, siempre estoy feliz Y una bruja cuando ríe hace ruidos así ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Soy la pequeña niña lobo y siempre yo juego así Y una pequeña niña lobo hace ruidos así ¡Au! 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 Soy un pirata muy valiente, yo soy el más gruñón Y un pirata muy valiente hace ruidos así ¡Yar! 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 ¡Mateo! Soy un osito de peluche, yo soy el más feroz Y un osito de peluche hace ruidos así ¡Burr! 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 brr! ¡Burr! 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 ¿Ah? Es una muña muy pequeña, el más pequeño es él Y una muña muy pequeña, hace ruidos así Es un fantasma escurridizo Él es muy juguetón Y un fantasma escurridizo Hace ruidos así ¡Bingo!